Que ha empezado a las 6 de la mañana, como dice la ley electoral, no ha habido ningún tipo de problema. Han votado casi un 60%. Documentación, no ha habido ningún problema, digamos, de recusar votos, de anular votos, todavía nada hasta ahora. Así que estamos en plena elección. Adiós, gracias, bien. ¿Cuántas listas disponibles acá en la mesa? A nivel provincial, verde rojo, verde celeste, verde gris. Es nacional, verde blanca, verde gris, verde naranja, naranja lila, vermellón y gris rojo. Esas serían las listas. Así que el empleado municipal viene y tiene que votar por los tres frentes, o sea, local, provincial y... Y nacional, nacional. Puede hacerlo, hasta puede cortar si quiere o directamente colocar toda la boleta. Que es bastante grande, digamos, ¿no? Bueno, los resultados se van a conocer más o menos en el transcurso de qué hora. El tema es el siguiente, la mesa de migración es cierre a las 20. Así que nosotros cerramos hoy el escrutinio, guardamos, se lleva todo en la bolsa hasta el centro de donde se va a hacer el conteo. Y recién a las 20 vamos a abrir todas las bolsas al mismo tiempo, a nivel nacional. Bien, ¿dónde se va a hacer el conteo? En la central de Ate. Ahí se va a hacer el conteo. Ahí se van a estar dispuestos los lugares para hacer el conteo. Presidente de mesa, el vicepresidente y los fiscales que quieren hacerlo.